Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a WWE Saturday Night, en esta hora donde hablaremos de todo lo que está sucediendo en el universo WWE y además lo que está por suceder ya que viene el Draft 2021 el próximo viernes. Además, Extreme Rules este domingo, así que pónganse cómodos y vamos a arrancar con esta nota sobre las estipulaciones más extremas en la historia de Extreme Rules. Y bueno, habiendo visto esto, hago la... Entre Jeff Hardy y Sheamus, con la victoria Jeff Hardy va a Extreme Rules y Sheamus no estuvo nada contento con este resultado y se fue a los golpes con Damien Priest. Esto como una previa de esta triple amenaza que vamos a ver el domingo. Pero sí, vámonos a un corte, no se vayan, todavía hay mucho más aquí en WWE Saturday Night. Te recuerdo la dinámica, participa, que estimula... Ya estamos de regreso aquí en WWE Saturday Night y vamos a hablar de un combate tan espectacular que terminó con una lanza de Roman Reigns sobre Bobby Lashley. Pero bueno, después de haber visto lo más impactante de este lunes por la noche, vamos a ver los mejores cinco moves. Ya estamos de vuelta aquí en WWE Saturday Night y ahora sí vamos a hablar de lo que sucedió en SmackDown, arrancando con una revancha por el campeonato intercontinental, en donde a por título intercontinental sigue siendo del rey de Nakamura. Pero bueno, vamos a cambiar de tema ya que ni una probadita de lo que veremos mañana en Extreme Rules. Pero después de haber visto lo más espectacular de este viernes, ¿qué les parece si vamos a ver los mejores cinco moves? Ahí estuvieron los mejores moves, ahora vamos a repasar sus respuestas de la dinámica de esta tarde.